Muy buenas tardes. ¿Están contentos de estar en la casa del Señor en esta tarde? Maravilloso es verlos después de un tiempo bastante largo estar aquí en el templo, en la casa de oración para cantar alabanzas como lo acabamos de hacer hace un momento, pero también para orar y estudiar la palabra del Señor. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes, los que están aquí, están por primera vez en nuestro templo? ¿Hay alguien que no le haya tocado venir por todo lo que pasó en el tiempo anterior? Bueno, todos han estado ya aquí en el templo. Pastor Castañeda, hay una frase que yo creo que debemos de repetir y te voy a invitar a que pases, porque hay un saludo que para nosotros nos recuerda que con el Señor todo está bien, que Él está en control de todo y que Él cada día nos lleva a hacer las cosas mejor. Y es un saludo, Pastor, que cada culto, cada vez que predicas, invitas a la familia a unirse, a los que están aquí, a los que nos ven a lo lejos. Sí, y ya los muchachos se lo saben muy bien, ¿verdad? Que es excelente mejorando, otra vez, excelente mejorando, de este lado excelente, de aquel lado mejorando y juntos y a Jesucristo esperando. ¿Cómo están familia? Y a Jesucristo esperando. Muy bien, qué un gusto saludarles y que eso siempre esté en nuestro corazón, porque nos preparamos para cuando Cristo vaya a venir. Pero como tú eres el que va a predicar, yo me bajo. Gracias, Pastor Castañeda, que nos has ayudado a recordar que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y nosotros decimos, ¡amén! ¿Es cierto? ¿Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús? ¡Qué bueno, queridos jóvenes! Es un gusto verles en esta tarde, después de cuántos días, 11 de marzo del año pasado y hoy, ¿qué día es? 12 de junio del 2021. ¿Cuántos días transcurrieron? ¿Alguien los sabe? ¿Alguien los ha contado? ¿Alguien ha meditado al respecto? Bueno, aquel chico y aquella chica que no tuvieron la oportunidad de verse en los cultos como antes lo hacían y que usted la esperaba y a lo mejor a lo lejos veía que ella venía y usted de pronto veía a ese muchacho fuerte, estudioso, inteligente y han pasado, habían pasado 458 días, 458 días sin tener, Profesor Castillo, este grupo de jóvenes tan preciosos que son la razón de que esta iglesia existe, de que esta universidad ofrece una amplia gama de profesiones para que usted venga, se prepare, construya relaciones que van a permanecer hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que trascenderán a la eternidad y que tal vez usted tendrá la oportunidad de conocer la chica de sus sueños y señorita usted va a conocer al chico de sus pesadillas y van a formar una familia como algunos de los que estamos mayores o que hemos transcurrido más años en esta tierra, hemos formado, hemos gozado, hemos disfrutado de las bondades que la iglesia da y la universidad nos brinda para que formemos familias que tienen una misión mientras desarrollan una carrera profesional transcurrieron 458 días, un año, tres meses y un día y 10 mil 942 horas para poder estar aquí y esta tarde estamos contentos y agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de adorarle en la hermosura de su santidad. No sé qué ha pasado en su vida durante estos días, durante este año, durante estos meses, estas semanas que transcurrieron con incertidumbre, con desafíos, con un desarrollo de nuestra vida espiritual más fuerte, tal vez fue la oportunidad de conectarnos con el cielo de una manera muy, muy especial. Si usted lo hizo, alabado sea en nombre del Señor. Si usted tuvo luchas, agradecemos a Dios porque las luchas, los desafíos, las crisis nos ayudan a mirar hacia el cielo y refugiarnos con el único que tiene solución para nuestros problemas. Yo no sé qué enfrentó usted, pero debemos de agradecerle a Dios que usted está aquí. Bien, podemos decir, Ebeneser, Ebeneser, hasta aquí nos ha ayudado ¿quién? Jehová, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y bueno, hemos venido a diferentes lugares, el Señor nos ha traído de otros países, como vimos ya el testimonio hace un momento, otros hemos viajado de una ciudad muy distante, aquí mismo en el país, otros tal vez más cerca, otros más cercanos porque son de esta zona citrícola, pero Dios invita a cada uno a tener un encuentro especial con Él. Sí, querido amigo y hermano que te has conectado en esta tarde, el Señor nos invita a tener una relación especial con Él, que nos prepara para vivir por la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de señores. Y sabe que el Señor es tan bueno con nosotros, ¿está usted de acuerdo que Dios es bueno? Si está usted de acuerdo, diga un fuerte amén. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia, ¿por qué lo conoce a usted? Completamente, ¿cuáles son sus sueños? ¿cuáles son sus anhelos? ¿cuáles son sus debilidades? ¿cuáles son sus fortalezas? Dios lo conoce a usted, diga conmigo Dios me conoce. Dios me conoce y si Dios me conoce, Él ha preparado lo mejor para mi vida. Imagínese usted, usted debe pensar en que Dios lo conoce aún antes de que naciera y conoce todo lo que ha sucedido en su vida, lo que en este momento pasa y lo que vendrá. Por tal razón es importante que usted y yo aprendamos a tener una relación plena, una relación cercana, de confianza con el Rey de Reyes y Señor de señores, porque Él desea lo mejor para mí, tiene lo mejor para mí y me busca de diferentes maneras, con paciencia, con amabilidad, con amor, para que yo responda de una manera positiva. Y sabe, en el Evangelio de Marcos, quiero invitarles a que abran sus Biblias o busque en su dispositivo móvil, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es una porción de la Escritura muy, pero muy especial, porque de manera sencilla, clara, precisa, el Evangelio nos describe quién es Jesús. Y sabe, en este pasaje tan maravilloso del capítulo 8, versículo 27, el Señor tiene un encuentro especial con los discípulos, con sus seguidores, con aquellos a quien Él llamó y llamó por nombre y les hizo una invitación clara, directa, precisa, cuando les dijo, síganme, dejad las redes, dejad tu trabajo, dejad lo que te ata a las cuestiones materiales, las cuestiones de este mundo, las cosas que perecen y sígueme. Y ellos respondieron. Después de haber estado, según el versículo 22 del capítulo 8 en Betsaida, después de haber sanado a un ciego, dice la Escritura en el versículo 27, que salieron hacia otro lugar, salieron hacia Cesárea de Filipo, fueron a otra ciudad, a un lugar que la naturaleza era más bondadosa, donde la naturaleza, los árboles, las montañas y un lugar alejado del movimiento pudiera a ellos darle la oportunidad de contemplar a Jesús de una manera específica, de una forma más especial, para que de alguna manera pudieran comprender la misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el llamado que Él hace a todo ser humano. Sí, tú que estás sentado aquí en esta banca, aquí en este templo, tú que nos estás viendo no sé de dónde, desde tu auto, de la sala de tu casa, de la intimidad de tu recámara, el Señor nos habla de diferentes maneras para mostrarse quién es Él, para revelar lo que Él ha hecho en favor nuestro y para llamarnos a cumplir una responsabilidad en ese plan maravilloso que es el plan de la salvación de este mundo. Eso es algo muy especial, eso es algo asombroso que, siendo yo como soy, viniendo tal vez de un lugar que algunos pudieran decir, algo bueno puede salir de ese lugar, el Señor haya tomado tiempo para hablar conmigo, para encontrarse conmigo, para extender su manto de salvación. El Señor te ha traído a este lugar, no sólo para prepararte profesionalmente, sino para que tú te encuentres como nunca antes con Él. Imagínate, encontrarte con Jesús como nunca antes lo habías hecho y puedas tener una visión de lo alto y comprender lo que Él realizó por ti y en respuesta entregar tu vida plenamente, tus sueños, tus deseos y Él te lleve a cumplir una misión, una labor que tal vez tú nunca imaginaste poder lograr, que tal vez tú nunca planificaste, pero al depositar tu fe, depositar tu vida en las manos del Señor, ese plan que Él tiene para ti, se cumple. Y saben, el Señor había llamado a los discípulos, los había invitado a tener un momento donde pudieran contemplarle. Y en ese pasaje del versículo 27 en adelante, el Señor hace algunas preguntas, algunas preguntas que ayuden a los discípulos a entender la gran labor que el Señor estaba a punto de realizar. ¿Por qué preguntas? Bueno, es que la forma que nosotros respondemos a las preguntas revelan nuestra personalidad, revelan nuestros pensamientos, expresan nuestros deseos, muestran a los demás nuestros temores, también permite que la gente pueda entender nuestra manera de ser. ¿Te has dado cuenta que cuando te preguntan algo, de pronto tú respondes de manera rápida? En otras ocasiones guarda silencio, en otras ocasiones, en otros momentos, de pronto vas respondiendo en partes, inciso A, inciso B, inciso C, y es que las preguntas, como lo mencioné antes, permiten a la persona expresar lo que hay en la mente, esa respuesta revela lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Yo no sé cuál ha sido la pregunta más difícil que alguien te haya hecho, yo no sé, en clase, en el comedor, mientras vas por los pasillos de tu escuela, o mientras andas haciendo ejercicio en el campus, alguien se aproxime a ti y te hago una pregunta difícil, o algún profesor delante del grupo, ahora del grupo en Zoom, te hago una pregunta y tú hagas trucos para no contestar, la verdad, como mover la boca y no hablar, y de pronto dices, disculpe, disculpe, la señal de internet no está buena. Buscamos la manera de, usted sabe, ¿verdad?, de esquivar a veces las preguntas, o cuando ese chico te hace una invitación a salir, ¿verdad?, de pronto a la chica a lo mejor no quiere ir, y ¿cómo contesto?, ¿qué palabras utilizo?, ¿qué digo?, ¿les ha sucedido?, si le ha sucedido no lo diga, ¿verdad?, porque a lo mejor ese chico puede sentirse desilusionado, ahora le dice, bueno, es que no puedo salir contigo, porque, ya no usa el reglamento, ahora dice, no, las disposiciones de salud del gobierno del estado de Nuevo León, no permite que uno esté en tal lugar, ¿verdad?, ¿cómo responde usted?, bueno, nuestro señor Jesús, hace una pregunta, de dos maneras a sus discípulos, capítulo 8, versículo 27, dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, y el versículo 29 dice, ¿y vosotros quién decís que soy?, yo considero esta la pregunta más relevante, más importante para el ser humano, ¿quién es Jesús?, yo te pregunto en esta tarde, ¿quién es Jesús para ti?, ¿cómo puedes comprender o cómo puedes saber quién es Jesús?, y es que el saber qué responder, el entender esta pregunta que Jesús hizo a los discípulos, nos ayuda a tomar la decisión más importante de nuestras vidas, porque al hacer esta pregunta, nuestro señor Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, y vosotros, ¿quién dicen que soy?, el señor Jesús revela, la acción, la obra, el momento más importante para el universo, vuelvo a repetirlo, con estas dos preguntas, nuestro señor Jesús, revela a los discípulos, que iba a llegar el momento más importante, para la historia de la humanidad, pero ¿quién es Jesús?, bueno, algunos habían escuchado de Jesús, otros habían visto a Jesús, y si usted lee el evangelio de Marcos, los capítulos anteriores, usted va a encontrar, expresiones de amor de nuestro señor Jesús, realizados o expresados a través de milagros, 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 le mostraba a el pueblo, a sus seguidores, la acción de amor en favor del ser humano, a través de milagros, después de ese momento, que aparece en el capítulo 8, en adelante, ya no eran tantos milagros, eran más enseñanzas, el señor Jesús, a través de sus acciones de amor, estaba invitando a la gente, a que creyera en él, a que entendieran que había una labor especial, y que el momento más relevante para la historia humana, estaba por llegar, tal vez si tú y yo hemos venido a este lugar, porque aquí será el antes y el después, de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestros sueños, te das cuenta, el señor, tiene el momento especial, para cada uno de nosotros, y la escritura, nos dice, y voy a leerlo rápidamente, y juntos vamos a hacerlo rápidamente, dice la escritura, en el capítulo 2, versículo 12, lo siguiente, la gente, el pueblo, nunca hemos visto, tal cosa, más adelante, en el capítulo 4, versículo 41, la gente decía, quién es este, que aún el viento y el mar, lo merecen, dice la escritura, en el versículo 7, del capítulo 5, que tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios, que no me atormentes, decían los espíritus, en el capítulo 5, versículo 44, dice la escritura, que todos se maravillaban, en el versículo 42, la escritura nos dice, y la gente se llenó de asombro, en el capítulo 6, versículo 6, desafortunadamente, Jesús, se daba cuenta, que, imperaba la incredulidad, y en el capítulo 8, le pregunta a los discípulos, quién, dicen, qué dice la gente, quién soy yo, qué dicen ustedes, quién soy yo, porque, podrían decir, que era un maestro, podrían decir, que era un profeta, como el versículo 28, dice, unos Juan el Bautista, otro Elías, y algunos, y otros, algunos de los profetas, Jesús es más que un maestro, Jesús es más que un profeta, porque la escritura dice, en el versículo 29, que Pedro respondió, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el que, iba a morir, en la cruz del Calvario, el que va a morir, en la cruz, para salvarme, el que va a dar, su vida, para mí, para mi salvación, para tener un mejor futuro, para tener esperanza, para tener vida eterna, y la escritura, nos menciona, que cuando Pedro, contesta a esa pregunta, cuando, reconocen ellos, quién es Jesús, versículo 31, comenzó a enseñarles, que le era necesario, al Hijo del Hombre, padecer mucho, ser desechado, por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, ser muestro, y resucitar, después de tres días, Jesús, les estaba diciendo, tendré que padecer, hablaría de su pasión, hablaría de su muerte, y hablaría de su resurrección, les estaba revelando, la razón, por la cual, él había venido, al mundo, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, más tenga, que cosa, vida eterna, Jesús estaba revelando, la acción, que realizaría, la más importante, del mundo, así como hizo la pregunta, más relevante, para nuestras vidas, ahora él estaba, diciéndoles, que iba a ser, la acción, más relevante, más importante, para todo, el universo, y en especial, para la humanidad, pero como debemos responder, tú y yo, querido joven y señorita, cuál debe ser, la acción, de respuesta, cómo debemos, entonces, de ahora en adelante, actuar, o cuál debe ser, nuestra reacción, dice la escritura, versículo 34, si alguno, quiere venir, en pos de mí, que dice la escritura, ayúdenme a leer, capítulo 8, versículo 34, si alguno, quiere venir, en pos de mí, niegue, si a sí mismo, tome, que cosa, su cruz, y sígame, tome, su cruz, y sígame, tome, su cruz, y sígame, la respuesta, más importante, y la acción, más relevante, del ser humano, es, seguir, a Jesús, desde la perspectiva, de la cruz, del calvario, desde la perspectiva, de la cruz, del calvario, porque todo aquel, que en él cree, tiene la oportunidad, de recibir, vida, eterna, y tiene, la oportunidad, de iniciar, una nueva vida, en Cristo, y queridos jóvenes, de iniciar, la aventura, más extraordinaria, la de caminar, hacia el cielo, tomado, de la mano, de Jesús, pero el ser humano, muchas veces, que dice, mañana, luego, otro día, pero alguien, escribió lo siguiente, a veces, usted y yo, utilizamos, el después, después le llamo, a veces, así le hacemos, a nuestros padres, después, después lo hago, cuando el maestro, nos pide hacer, una investigación, mañana, después, después lo digo, y hacemos pausas, y momentos, y no volvemos, a tener oportunidad, después, después cambiaré, hagamos un lado, el después, porque no entendemos, que después, el momento pasa, después la prioridad, cambia, después el encanto, se pierde, después temprano, se convierte en tarde, después la añoranza, pasa, después las cosas, cambian, después, todo envejece, después, el día es noche, después, la vida, se acaba, no dejes nada, para después, porque en la espera, del después, tú puedes perder, los mejores momentos, las mejores oportunidades, las mejores experiencias, los mejores amigos, los mayores, amores, de tu vida, ya no es tiempo, de posponer, nada, en nuestra relación, con Cristo, es ahora, abre, tu corazón, a Jesús, y empieza, la aventura, más extraordinaria, de tu vida, en amén, muchas veces, Pastor Soto, olvidamos, la importancia, de la oración, y, para conocer, a Jesús, necesitamos, hablar con Él, la hermana White, escribe, y dice, orar es el acto, de abrir nuestro corazón, a Dios, como a un amigo, no es que, se necesite esto, para que Dios sepa, quién somos nosotros, no es que, Dios no nos conoce, Él nos conoce, sino a fin, de capacitarnos, para recibirle, cuando Jesús, hace la pregunta, quién soy, es para capacitarnos, la oración, no baja, a Dios, hacia nosotros, más bien, nos eleva, hacia Él, quiero, Pastor, que por favor, tenga una oración, de consagración, para todos, los jóvenes aquí, y después, nos invite, a esa misión, quizás, nosotros, no hemos orado, durante todo el día, mientras que el Pastor, ora, yo le invito a usted, también, a inclinar su rostro, y hable con Dios, como que está hablando, con un amigo, quiero invitarles, a colocarse en pie, mientras, oro, quiero invitarles, a que, voy a hacer una pausa, y hable usted, con nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, Él conoce, todo de usted, Él sabe, tus necesidades, Él conoce, tus problemas, Él conoce, tus sueños, Él conoce, que lo necesitas, vamos a orar, Señor y Padre, cuán bueno eres, gracias, por tu amor, por tu paciencia, por tus bondades, por tus cuidados, por estar, cada momento, de nuestras vidas, tocando la puerta, de nuestro corazón, este grupo de jóvenes, tan especial, por quien, tú moriste, por ellos, en la cruz del Calvario, para darles, una mejor vida, para darles vida, en abundancia, para darles, un mejor futuro, y una esperanza, están en tu casa, de oración, después de, más de 400 días, y Señor, queremos colocarlos, en tus divinas manos, Señor, toma control, de sus vidas, Padre, has escuchado, sus voces, sus pensamientos, que estas peticiones, suban, al trono, de tu gracia, y podamos, ver milagros, para honra, y gloria, de tu nombre, bendícenos, con tu presencia, y gracias, porque nos ayudas, a comprender, quién es Jesús, que hizo por mí, y el llamado, que me hace, para cumplir, una misión, y prepararme, para estar, con él, por la eternidad, te lo agradecemos, todo esto, en los méritos, de Jesucristo, nuestro Salvador, Amén.